Bienvenidos al sorteo 6155, estamos en Cafeterito Noche y para hoy miércoles 11 de mayo nos acompañan los delegados de apostar y lotería del Rizaralda. En funcionamiento las baloteras, compra tu raspa y listo en todo el eje cafetero y los juntos apostar su suerte y facilísimo. Ya son más de 237 mil millones de pesos en premios, adquiérelo en apostar su suerte y facilísimo. Y ahora, atentos al resultado, aquí tenemos el número ganador para Cafeterito Noche, es el 2940, verifiquemos juntos el resultado, ganador el número 2940, número ganador delegado, eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias a todos, felicidades, hoy queremos saludar a todos los apostadores en la Tebaida, recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar.